El Auditorio del Conventual San Agustín ha acogido durante esta semana el desarrollo de varias charlas divulgativas en torno a la Semana Santa de nuestra ciudad, organizadas por la Concejalía de Cultura e impartidas por los profesionales de la Oficina Municipal de Turismo con el apoyo del nuevo Centro del Conocimiento. Su objetivo, dar a conocer sobre todo a la población infantil los principales aspectos que definen nuestra Semana Mayor para que puedan apreciar y valorar su importancia. Las charlas han abierto a la participación de los escolares de los colegios de Jerez de los Caballeros y de sus pedanías y también a los centros de educación especial, con una información adaptada a las distintas edades. Hemos organizado desde la Oficina de Turismo unas charlas divulgativas y promocionales de la Semana Santa Jerezana. Entendemos que los escolares, los niños, pero desde su más tierna infancia son el germen de la Semana Santa, son el futuro. Serán los próximos costaleros, los próximos nazarenos, serán los próximos hermanos de paso. Entonces, entendíamos nosotros que tenemos que hacer esa labor promocional a lo largo del año, que era importante que ellos se implicaran, que conocieran fundamentalmente que nuestra Semana Santa, además de un evento religioso, entendible por todo el mundo, es un evento cultural y también un evento turístico para nosotros. Entonces, estas charlas giran en torno a eso, a que conozcan el patrimonio tan importante que tiene Jerez, lo importante que es esta Semana Santa a nivel artístico, a nivel patrimonial, a nivel histórico, a nivel religioso, para que ellos la interioricen de alguna manera, que ya lo hacen, porque sabemos que todos los niños pertenecen desde que nacen incluso a alguna de las cofradías. Entonces, aprovechando todo esto, invitamos a los centros a que participaran, hemos tenido una acogida extraordinaria, tenemos que agradecer que todos han acogido muy bien esta iniciativa, que ya le hicimos el año pasado, no, el anterior, y también resultó muy gratificante, tanto para los centros como para la propia oficina. Pero este año incluso la hemos planteado y hemos ido hasta los pequeñitos. Entonces, están todos los centros de educación, que si quieres te los relato y tal. Tenemos al Centro de Educación Especial de Aguasanta, que hemos participado con ellos en estas jornadas, en estas charlas, muy bien y tal. Tenemos todos los grupos del Colegio Sotomayor y el Colegio del Rodeo. A Prosuba también participa con nosotros y hemos incluido en estas charlas divulgativas a los centros de las pedanías, a los centros de Baluengo, Brobales, de La Bazana y del Valle de Matamoros, que también van a participar con nosotros. No me quedo nadie, efectivamente, todos los colegios y todos los centros de educación, educación infantil, es decir, y primaria, efectivamente, además de Aguasanta y de a Prosuba. Entonces, hemos realizado esta charla en torno a un PowerPoint y las explicaciones de los guías de la Oficina de Turismo. Tenemos que agradecer al nuevo Centro del Conocimiento, que nos ha preparado estos PowerPoint y tal, y uno de ellos incluso lo hemos adaptado para alumnos de infantil. Tenemos alumnos de tres años, está siendo una experiencia muy gratificante también para nosotros, además de para ellos. Los escolares que a lo largo de esta semana se han trasladado al Auditorio del Conventual San Agustín para participar en dichas charlas, han podido contemplar las distintas exposiciones que en torno a la Semana Santa de nuestra ciudad se mantienen abiertas al público. Hay niños que se pueden desplazar a San Agustín porque, bueno, pues son mayorcitos y tal, y se pueden desplazar. También les dimos la opción de, aquellos que no se pudieran desplazar, ir nosotros a los centros. Pero, efectivamente, cuando vienen a San Agustín lo que se encuentran en el hall de entrada, pues es una exposición de clics de famóvil que nos ha cedido Modesto García, efectivamente, y que es la representación de una procesión magna con todos los pasos. Eso está resultando muy curioso para los críos, pues ir viendo paso por paso, cofradía por cofradía. La Junta de Cofradía nos ha cedido un expositor también con las revistas de Semana Santa, de los años actuales, años atrás. La exposición de fotografías de la Semana Santa también. Y la Junta de Cofradía también nos ha cedido, cada una de las cofradías nos han cedido un traje de nazareno completo, porque es importante también que, a medida que nosotros les vamos explicando la tradición de cada una de las cofradías, pues ellos vayan viendo esa representación visual. Agradecer a vosotros, a TVJ y a Radio Jerez, que nos habéis facilitado también un DVD promocional y turístico que habéis realizado, que está resultando muy curioso porque nosotros, a través de ese DVD, les contamos los sonidos. Nosotros les explicamos la historia, les explicamos los pasos, les explicamos los años, la tradición, los escultores, pero luego necesitan verlo. Y, efectivamente, gracias a ese DVD, que además está siendo muy aplaudido, pues ellos escuchan los sonidos y ven las imágenes en movimiento. Entonces, está siendo una experiencia bastante gratificante, espero que para ellos y también para nosotros, como decía antes. Y hemos hecho un montón de actividades, digamos, en torno a estas charlas divulgativas, porque luego, pues por la tarde esta exposición permanece abierta, se puede visitar, que desde aquí, pues invito a todas aquellas personas que quieran, que tengan interés y tal, aquellos niños que nosotros vamos a esos centros, luego nos gustaría que, acompañados de sus padres, de sus familiares, pues vinieran aquí a San Agustín para que no se perdieran esta pequeña exposición, que es muy curiosa para los críos.